Visito diferentes lugares, ¿no? Entonces, este... Denis Dávila es un ciudadano quien denunció públicamente malos tratos en la posta 9 de octubre. Según refirió el personal de salud, se negó a atenderlo. Acudió al área de emergencia para solicitar la atención. Le llevaron al tópico y es ahí donde le indicaron que no le pueden atender, porque su mal no es de emergencia. Denis presenta un angochupo en la espalda, motivo por el cual este le causa dolor. Acudió al referido centro de salud para una atención, pero sin embargo nunca imaginó que le dejarían en visto. Los centros de salud o las postas tienen un consultorio externo. Y viendo esta necesidad, he acudido acá y sin embargo, primero pasé por la puerta principal, me dijeron que me van a atender por emergencia. Luego pasé por emergencia, me llevaron a tópico y tópico me dijo que no me puede atender por qué tengo que hacer otra consulta en otro lugar. Prácticamente me dijeron que aquí no realizan ese tipo de atención. Entonces, yo de verdad muy preocupado, porque si así me tratan a mí, ¿cómo tratarán a las demás personas que también acuden por alguna atención en consultorio externo? Este ciudadano quería pagar lo que le cuesta su atención en el centro de salud, pero ni aún así logró que lo atiendan. Simplemente le indicaron que acuda a otro lugar. Ante esta mala experiencia, decidió hacer público su caso. Acudimos al médico encargado del área de emergencia, quien refirió que desconocía el caso, y dejó en claro que todas las atenciones son atendidas. Pero el problema, como le vuelvo a repetir, yo no conozco el caso. No lo he visto personalmente ni tampoco me interesa. Recién estoy tomando conocimiento por parte de ustedes. ¿Eso qué significa? Que voy a averiguar, como dicen, para ver qué ha pasado y tomar las medidas correctivas del caso. Nada más. Un jalón de orejas. Finalmente, este ciudadano fue atendido en un tópico, el cual no duró ni cinco minutos. Su atención fue gratuita. Lamentable que personal de salud se niega a atender urgencia por el simple hecho que no es emergencia. Lamentable que personal de salud se niega a atender.